Hola amigos, me llamo Pepe Cámara y al igual que ustedes, soy un apasionado y un estudioso de la fotografía. Hoy quiero hablarles de la marca Triopo, que es una marca de flashes recién ingresada a México, que nos está dando tecnología de punta, lo más alto en tecnología, está innovando permanentemente sus equipos, sus flashes, para ofrecernos todo el tiempo lo más moderno en iluminación. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán ver, estos flashes vienen equipados con una poderosa batería, que viene integrada al flash, no es una batería que viene colgada, como han habido otros casos, en que la batería hay que colgarse, le tiene cables, está bien integrada al flash, en todos los casos, los tres modelos que les voy a presentar, tienen la batería integrada al flash. Estas potentes baterías que son recargables y cuyos cargadores vienen ya integrados en el kit que viene en la caja. Hoy quiero presentarles tres modelos de flashes outdoor, que son el F1-600, que como su nombre lo dice, es un flash de 600 watts de potencia, es una luz muy poderosa. El F1-400, similar a este, nada más que con 400 watts de potencia. Y el F1-200, que es este flash tipo Speedlight, con su propia batería, con 200 watts de potencia. Más poderoso que cualquier flash tipo Speedlight. Es importante que recordemos que la potencia de un flash nos va a enriquecer la iluminación en nuestro set de fotografía. A mayor potencia, mayor riqueza de luz. Y les invito a que los prueben y hagan de sus fotografías, verdaderas fotos profesionales. Ah, y no olviden, enciende tu luz. ¡Gracias!